Viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana, viva, viva. Bueno, terminado chicos, iba a cantarles una canción pero ya no hay tiempo. Por favor, de Tom Jones, de Tom Jones. No hay tiempo, bueno, gracias, nos vemos mañana, ¿a qué hora? A las 5.45. ¿Qué hora de mañana? A las 8 de la mañana. Querido profesor.